Bien, a continuación vamos a explicar cómo podemos elegir las acciones que queramos hacer. El sistema de Rondel es conocido como sistema Mancala y consiste en coger al menos todos los marcadores de una zona y trasladarlos o intentar trasladarlos a una zona que nos interese. Vamos a intentar hacer una acción militar o de foro, que es la primera que expliqué antes. Bien, para hacer la acción de foro necesitamos coger con nuestros marcadores y llegar a la acción de foro. O sea, en este caso tenemos dos marcadores, cogemos los marcadores en nuestra mano y vamos dejando solo un marcador en cada zona. Pues uno aquí y otro aquí. Debo señalar que se tienen que coger todos los marcadores del plato. No se puede dejar el plato con marcadores. Hemos dejado un marcador aquí y un marcador aquí. En este momento, en el momento que llegamos al foro, realizamos la acción. ¿Cómo se hace la acción? Lo primero que tenemos que comprobar es si cumplimos alguna condición de las losetas de aquí arriba. Las losetas de aquí arriba te marcan colores. En este caso dos verdes. En este caso da la casualidad de que tenemos dos verdes al terminar la acción. ¿Vale? Al colocar aquí el último marcador que hemos cogido anteriormente. Uno y dos. Entonces se cumple esta condición. Cogemos la loseta y aplicamos los beneficios. En este caso los beneficios son un punto de victoria, que lo reflejamos inmediatamente. Y colocamos esta loseta aquí en esta zona. Esta zona ahora la explicaré más detenidamente. Bien, eso sería una acción. Antes de la acción. Bien, y ahora realizamos la acción de per se. Que es irnos a la zona del foro y elegir una de las losetas. Cada loseta tiene unos beneficios. Voy a entrar un poco en lo que es el final de la ronda. ¿Vale? Porque al final de la ronda, como hemos visto antes, nos van a pedir dos cascos y una llama. Bien, ¿qué pasa si no tenemos dos cascos y una llama? Pues aquí en el tablero nos dice los puntos de victoria que perdemos si nos faltan o una o dos o las tres losetas. ¿Vale? Esto es un punto de victoria que podemos llegar a perder. Con lo cual, si piden dos cascos, pues sería interesante pillar un casco. El casco inmediatamente lo ponemos en nuestra zona. En esta ocasión, pues fijaos que ya tenemos un casco aquí arriba. Este casco de loseta ya lo tenemos permanentemente durante toda la partida. Los cascos que están aquí se sacrifican para hacer el pago. Pero los que están aquí no se sacrifican. Ya nos cuenta como un casco a efectos de hacer el pago que tenemos aquí. En este caso ya tendríamos dos cascos. Nos faltaría tener una de las llamas. Bien, esa es una de las acciones. Con la llama y con el pan, pues es lo mismo. Si necesitamos pan, pues tendríamos que cogerlo del foro. O también podríamos ir a las provincias, que también hay pan. Y lo mismo con las llamas. Pues las llamas, pues de momento solo hay esto. Estas fichas se generan al azar cada vez que se termina la ronda. De los montones que tenemos aquí. Y hay que señalar que es muy importante apuntar el conteo de la ronda. En este caso hemos cogido dos. Dos marcadores de aquí, de hexagonitos. Y lo hemos puesto uno y dos. Pues entonces, como hemos cogido dos, el marcador de ronda, que es a dos jugadores este en esta ocasión. Los de tres, los de cuatro, pues son mayores. Pues avanzaría dos posiciones. Una y dos. Cuando este marcador termina su cuarta vuelta, se termina la era y comienza la siguiente. Así, hasta cuatro eras. Bien, pues habríamos terminado la acción de foro. Vamos a continuar con el jugador rojo. El jugador rojo va a hacer una acción militar. Pues cogemos sus dos marcadores. Colocamos uno y dos. Y hacemos una acción militar con el jugador rojo. La acción militar, hay varias posibilidades. Una posibilidad es coger un legionario y colocarlo aquí. Es una opción. Otra acción posible es mover al comandante. A una de las regiones adyacentes. Digamos, vamos a ir a por la llama. Pues el comandante se mueve a la llama y inmediatamente nos llevaríamos la loseta de llana. Otra posibilidad. Otra posibilidad es que ya tuviéramos el comandante en una región y pudiéramos mover directamente a un legionario a la región donde está el comandante. En ese momento, puntuaríamos cinco puntos de victoria. Haríamos el tablero y ¡plac! Cinco puntos de victoria. Los legionarios pueden moverse directamente, aunque, por ejemplo, el comandante digamos que esté aquí. Pues no tienes que mover de uno en uno. Directamente el legionario va donde está el comandante y puntuaría por lo que hubiera. Se puede dar varias excepciones. Si ya hubiera un legionario y un comandante y llega otro comandante, ¿se puede mover este legionario? Sí, pero puntúa menos. Puntúa tres puntos menos por cada legionario que haya. En este caso puntuaría siete puntos. Un siguiente jugador puntuaría otros tres puntos menos y así sucesivamente. Bien, en este caso hemos movido para coger la loseta de llamas. Vamos a pasar a la siguiente posibilización. Como hemos movido dos marcadores, pues aquí moveríamos uno y dos. Pasaremos al jugador verde. Vamos a continuar el turno. Bien. El jugador verde va a hacer una acción de senado. Tenemos que coger todos los marcadores. Ya hemos calculado antes y hacemos uno, dos y tres. Llegamos, uno, dos. Lo colocamos como mejor nos interese. La verdad, o sea, habría que intentar colocar, llegar con un marcador amarillo aquí y uno verde aquí para llevarnos esta loseta de beneficio. La loseta de beneficio la explicaré ahora. Bien. La opción de senado, pues ya hemos repartido aquí nuestros marcadores. Primero comprobamos la loseta, no coincide ningún color y a continuación realizamos la acción de senado, que es avanzar nuestro marcador un punto. Pues aquí avanzaremos un punto. Este marcador al final de las cuatro vueltas servirá para ver quién tiene más votos. Los votos se generan aquí. Bueno, inmediatamente que coloquemos nuestro marcador aquí recibiremos puntos de victoria. En este caso, dos puntos. Pues el jugador verde se llevaría inmediatamente dos puntos de victoria. Y ya tendría dos votos para el final de la cuarta ronda. ¿Cómo hemos movido? Hemos movido tres marcadores, pues uno, dos y tres. Ahora pasaríamos a la siguiente acción. Iría el jugador... Iría el jugador rojo. Debo señalar, he tenido un pequeño error y es levantar... Esto no se levanta en el setup, me acabo de dar cuenta, y esto se mantiene oculto porque así no se sabe lo que nos va a venir. ¿Vale? Cada círculo de estos se levanta justo cuando se marca cada vuelta. O sea, en el momento que llega aquí la primera vuelta, aleatoriamente elegimos uno de los marcadores y lo levantaríamos. ¿Vale? Así uno por vuelta. También llevaríamos el marcador de las rondas que van. Y al final tendríamos una ronda adicional para intentar cumplir el último marcador, si es posible. Disculpad el ASUS. Son pequeños fallos del directo. Vamos a proceder con la siguiente acción, el jugador rojo. Y vamos a intentar hacer una acción de trajano, que así nos servirá para explicar las fichas de trajano. Bueno, pues habría que llegar aquí y cumplir tres movimientos. Vamos a... Con tres movimientos pues tendríamos que coger las de aquí. Uno, dos y tres. ¿Vale? Pues cogeríamos las tres de aquí. Dejaremos como mínimo una por cada. Uno, dos, dos y tres. Y no hay loseta en esta ocasión y haríamos la acción de trajano. Bueno, en la acción de trajano... Bueno, importante señalar que moveríamos esto tres. Uno, dos y tres. Hay que tener mucho cuidado porque esto se suele pasar y es el marcador de rondas. En la acción de trajano cogemos una de estas seis losetas. O sea, de estos seis montones. En este montón, el primero, como ya hemos explicado antes, contiene tres tipos de iconos que son los cascos, las llamas y los panes. Y ya hemos explicado su función antes. El siguiente icono, este más dos. Bien, el más dos este, en el momento que cojamos... Bueno, vamos a cogerlo. Bueno, ya tenemos uno o cogeríamos otro. Pero bueno, si adquiriésemos este bono de trajano, este bono nos daría derecho inmediatamente a coger uno de estos marcadores. El marcador lo colocaríamos en una de estas seis zonas del tablero. Vemos que aquí pone más uno, pues taparíamos. Más dos, por ejemplo. Más dos. ¿Vale? ¿Qué nos da a entender esto? Bien. Esta zona es una zona de bonificaciones. ¿Vale? En el momento que nosotros queramos bonificar una acción tendríamos que tener un marcador de estos amarillos. Los marcadores amarillos nos permiten sacrificándolos si los tuviéramos. Digamos que tenemos este del Senado. Lo tenemos aquí en la zona del Senado. Si llegara el hecho de que nosotros tuviéramos una acción de Senado, hubiéramos tenido anteriormente una acción de Senado, sacrificaríamos el marcador y tendríamos otra acción de Senado adicional. ¿Vale? Bueno, pues este más dos nos daría dos acciones de Senado, bueno, en este caso de foro, adicionales. Si estuviera aquí en Senado, en Senado. El marcador de acción, el marcador de más dos lo pones inmediatamente hayas obtenido la loseta de bonificación, o sea, la retiras y pones donde tú consideres que te interesa más. Y eso es lo que hacen estos marcadores. no sé si han quedado claros, si tenéis alguna duda pues preguntármelo en un privado. La continuación de la explicación de las losetas. Esta loseta se refiere al campo de trabajadores y hace que pongamos dos trabajadores en el campo de trabajo. Aquí, en este caso, pues cogeríamos dos trabajadores rojos y los colocaríamos aquí. Siguiente loseta. Pues si adquirimos su beneficio, nueve puntos de victoria. Esa es muy sencilla. Avanzaríamos en el tras nueve puntos de victoria en el momento que consiguieramos la loseta de bonificación. Coger dos cartas del mercado. Bueno, hay que señalar un punto que no estoy diciendo. Los puntos de victoria cada loseta cuando consigues el beneficio también consigues puntos de victoria en todas. En algunas más, en otras menos. Uno, cuatro, dos, etc. Bueno, en este, pues son dos cartas del mazo de mercado pues como quieras de las pilas, del descarte, pues coges dos cartas. Y en esta última loseta pues coges dos legionarios y los llevas al campo militar. Igual que hemos hecho antes con el campo de trabajo. Pues te llevas dos y los pones ahí. Y estas son las seis posibles las posibilidades de la loseta de atrás. de trajano. Una vez eliges colocar una loseta de trajano lo haces de la siguiente manera. Vamos a suponer que vamos a coger la de nueve puntos de victoria que es la acción que ha elegido el jugador rojo. Bueno, pues la colocamos justo donde esté nuestro arco y el arco pasa a la siguiente zona libre. En este caso sería el tres. Y esta es la acción de trajano. la acción de la acción